El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad acordó ampliar el plazo para que las organizaciones comunales con anteproyectos de infraestructura comunal avalados en los primeros meses de este 2021 y que deben de continuar hacia la segunda fase del proceso, pueden presentar los documentos pendientes y así completar a cabalidad los requisitos establecidos de previo por la Administración. El plazo máximo para la presentación de los mismos será el 13 de agosto y la exención se acuerda acatando las solicitudes realizadas ante el Consejo Nacional por las Organizaciones Comunales de Desarrollo, acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 12 de julio y consta en el Acta 020-2021. Dinadeco le recuerda a la diligencia comunal que los trámites de presentación de requisitos de anteproyectos en segunda fase se deberán realizar en la oficina regional correspondiente a la jurisdicción de la organización comunal y bajo la modalidad de cita previa en atención a los lineamientos de prevención de COVID-19.